Y me pregunto el por qué no poder parar aquello que no nos conviene y sumergirnos en el barro, subidos al caro de las cosas que nos quieren el tarro y agarro lo que nos viene y no me paro pa' pensar en lo malo que tiene el desgarro y hacerle un hueco a este traje arreglado con adornos de muñeco ahí dale fuerza siempre a nuestro amor y no se pierda ilusión por esta vida de mierda y no dejar en devolver el cúmulo de piedras que nos caen encima y nos tiran contra las cuerdas los mamás y me he crecido en estas calles que no me dejan salir del portal ni mis compadres la historia de una calle dedicada a nuestras vidas los bancos de la mar y sus copias habiendo heridas, son Diego y otras hierbas si estoy nadando entre culebras o ya no te acuerdas serpientes trajeron sus venenos sonrientes trajeron desenfrenos por vertientes soy pistolero de agua dulce a mis parientes amigos, me he crecido yo en campos de trigo también en calles marolientes música en vivo, sentimiento es solo lo que escribo hoy la luna está en vivo y mañana será otro día nuevo quiero a mi manada y lo demás me importa un huevo coño volvimos a brotar por este otoño volvimos a cambiar nuestra ilusión por desengaño volvimos cada año a sumar día tras día nuestro día de partida para poder firmar en un papel nuestro día del final de todos nuestros días si en otra pinta voy a ver a quien quiero lléveme para aquí ya dale la vuelta a la tortilla y déjame amanecer con el placer de cada línea escrita que a mí ya en solo el brader Don Diego y otra cierva de salir a pobantes de dones dale allá gente dame un micrófono, dos relatos, tres puntos, cuatro calos, cinco minutos Y a cambio doy fruto de inspiración en el mundo Y juzga por ti mismo, yo creo que el trato es justo Deja las apariencias fuera, chicos que siempre estuvieron ojeras Pero de todas maneras vemos con ojos de nince el patio Que yo antes de los quince he sido un patio Me escaqueé del atrio y fui a conocer mundo Perdido, sin rumbo, van a estar conmuevo Pensando que era un juego, crecer me ha sido fácil desde luego Por suerte soy muy vágil, salto de lado a la mano Mi alma se fue al suelo, decidí siendo yo mismo Y el arte de escribir y recitarlo sobre un ritmo Abre mi corazón y le doy gracias a quien sea Y le pido por favor, que no falta inspiración en mi azotea Que no quedan lobos, llave en mi aldea Que el bobo hombre es el que planea Vivir con orgullo, cambiando espíritu por matemrea La meta es solo el placer Unos besos, polvo de estrellas del mil universos Que la lluvia es mi aliada Pues tan solo tierra brinda una velada digna de sus aguas No, siempre ven de los más barrios También lo hacen los humildes que andaron por el barrio En busca de algo más que sacar ojos a los gatos Tirar piedras a cristales de los hijos de chivatos Hijos puta, recuerdo bien aquellos dulces años Donde lo más dulce que había Tan raro sabor amargo Pero el desvino es un engaño de poner dudas Y pedir perdón por aquellas locuras De un sentimiento escondido en el jabón de los zapatos Quizás no me di cuenta de mis aptos Rebeldía me rapto Estuve hablando con el Lucio Si pudiese recitar imágenes de mi inconsciente Yo soy alzar la mano a mis delirios Limpiarlos y coleccionarlos en frascos de vidrio Crecimos siendo algo crueles sin quererlo Niños de barrio entre cuatro paredes Escribiéndolas, pintándolas con nuestros botes Nuestros nombres de guerra en guerrillas Que el hormigón era pa' grandes Y tribus urbanas no llevan magias importantes Por lo menos en España siquiera los emigrantes Por mucho que patrilen españoles De que quiten ciertos Me gustaría verte en guerra A ver que hacías Seguro que hace perra así Ladrando tonterías Pa' liberarte tú del miedo que te acoge Yo tengo poco que perder Pero no oculto el miedo Y el hábito no hacia el monje Sino el predicar con el ejemplo Ni no hablar desde un templo Con la voz de un dios que nunca estuvo dentro Dentro, 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 dentro Vivo escribiendo todo lo que siento Gracias No sabes que te, habla de otras hierbas Hablan pa' yo al niño de la selva Habla de otras hierbas Lleva por bufando una culebra Júntate con lobos no con hienas Lobos no llenas ¿Sabes? La tribu La tribu Un, dos, tres y... Mira el peor Jajaja Un, dos, tres y... Un, dos, tres y...